¡Hey! ¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, lo que veis aquí Sí, sí, tengo un poquito lo que va a ser en el menú bugueado Vamos a ver qué ha metido en la tienda nuevo Sí, lo que veis aquí Vale, muy bien, muy bonito Empezamos con esta Que ahora la explicaré yo en el otro vídeo En el siguiente vídeo, en el otro vídeo O sea, ahora que estoy viendo este vídeo El siguiente que lo veréis Será de lo que va a meter En la tienda de mañana Bueno, ya os explicaré Tenemos aquí el cubón Que yo tengo ya El jimbago este, el pico este Luego la delta de dragón royal Que yo quiero el otro El de dragón otro También tengo la vanguardia de escuela aquí en propiedad Con su lanzadera orbital también Porque es increíble Este no me gusta mucho, la verdad Pero este Y ya está Luego pues tenemos aquí lo que va siendo el soldado calavera A mí sinceramente es una skin que no me gusta La verdad no me gusta Yo para mí la veo fea Para vosotros si os gusta Muy bien, vale Pero a mí no me gusta Aquí están los Los tipos de conjuntos Aun con este conjunto Sigue sin gustarme Tampoco la montaraz calavera Incluso eso Aunque valga Menos pavos Tampoco me gusta La verdad No me gusta ¿Qué quieres que os diga? Luego la guadaña Y luego con esta guadaña Este hace más ruido Y luego el crucero katacumba Que cuando se abre Se queda eso azul Y luego pues tenemos El verde Luego tenemos Asaltante Nófrago Alboina verde Es una skin Molona Pues 300 pavos No estoy nada mal Pero bueno Quien quiera También tengo el de alfabeto Tengo comida tienda Madre mía Willy Y el lagrimonio Es que un día Si me sobran pavos A lo mejor me lo compro Que no me compro esto Porque mira Yo estoy esperando Porque la única skin De Halloween Que me gusta Es la chica zombie Porque el soldado carabera No me gusta Me da igual Será la skin Es la exclusiva Esto a lo mejor No lo sacan Hasta el año que viene Me da igual No me gusta Y porque soy exclusiva Yo no Encima Mira los pavos que tengo Tengo 4400 Que encima Así que por pavos Yo no me lo compro No me lo compro Porque no me gusta Por otra cosa Yo no estoy de eso Ah exclusivo Me lo compro No yo me compro algo Que a mi me gusta Y si no me gusta Entonces no me lo compro Así que bueno Para gustos colores Yo he ido ya a salvar el mundo En salvar el mundo No hay nada Sobre que vaya a meter A este tío aquí Y o sea En el libro de colecciones Aparece Siempre ha aparecido Y algunos lo tienen Vale De Halloween De la Porque el año pasado Estaba en desafíos No sé si lo van a volver a meter Como desafío Que se pueda conseguir El soldado carabera En salvar el mundo Pero bueno No estaría mal La verdad que a mi No me importa Me da igual Tampoco es una skin Que me guste No es guapa ¿Vale? El Q1 es guapo La vanguardia es guaca Guaca ¿Sabe? La vanguardia es guaca Claro Como es Akira ¿Vale? No Es guapa la vanguardia Para mi esta No me gusta Ni esta Ni esta la verdad Si meto la chica zombie Pues mira Entonces cuando Si me lo compro No va en broma Me lo compro Me sobran los pavos Para mi Los pavos No son problemas Pero no voy a comprarme Algo que no me gusta Porque mirad La vanguardia Con la delta dragón Son 3500 pavos O sea Hoy consigo Los 85 pavos Que me quedarían Pero no me voy a comprar Porque es que No me gusta ¿Qué queréis que os diga? Yo que sé Y me han dado ya Una skin gratis De salvar el mundo Que se aparece en la cara ¿Sabéis? No sé Y no me la pongo nunca Que es esta De aquí A ver Esta que bueno Por la cara Por lo demás no Pero más o menos Por la cara Pero No me lo compro Porque yo no sé No me gusta No No soy de las personas Que se compran Es que por su exclusividad ¿Vale? Sino porque le guste a mi Esta skin No me gusta Absolutamente nada Así que bueno Este ha sido El vídeo de hoy Dale enlaces A otro vídeo Así va a ser la miniatura Y hasta la próxima Adiós